El Gobierno Nacional ya designó gobernador a dos para el Valle del Cauca. Se trata del viceministro del Interior Gustavo García, quien tomará el mando del departamento mientras se llevan a cabo los comicios electorales. Esto tras la solicito de la propia gobernadora Clara Luz Roldán por su cercanía con la candidata Dilian Francisca Toro. Sí, efectivamente, la realidad es que, pues, de todo, de amplio conocimiento es que hay una candidata del partido de la U, una candidata que yo nunca he negado, que es una persona a quien le debo mucho porque fue mi mentora y lo que yo quiero, aunque he sido totalmente transparente durante todo este tiempo, hemos respetado todo, todo lo que se requiere, pero para que los demás candidatos tengan la tranquilidad de que en las elecciones van a tener la garantías que yo no las negaría, pero si ellos tienen más tranquilidad con un gobernador ad hoc, pues yo no tengo ningún problema. Esta solicitud, sumada al llamado de varios candidatos a la gobernación que pedían transparencia en las elecciones, a través de su cuenta de Twitter, la mandataria le dio la bienvenida al viceministro. Bienvenido al doctor Gustavo García, viceministro del Interior y gobernador ad hoc designado por el Ministerio del Interior para el Valle del Cauca durante estas elecciones regionales. Agradezco al Gobierno Nacional por atender nuestro llamado desde la gobernación del Valle del Cauca. Este jueves iniciará su agenda en el seguimiento electoral de la mano de la Secretaría de Seguridad y toda la institucionalidad y autoridades del departamento. La posesión oficial se haría este jueves 26 de octubre en la Asamblea Departamental.